Eh, a ver, a ver, vamos a empezar a recorrer, a ver, ¿qué onda por aquí, güey? A ver, veremos nosotros que este Nether tiene un límite, señores, claro que sí, como el mundo viejo, ahorita vamos a empezarlo a avanzar, normalmente, y ahí está el límite, señores, ¿vieron? Ese es el límite, no hay más, esta es la dimensión secreta de Minecraft, señores, vean, no hay más límite, no nos deja avanzar más, y pues está súper interesante esto, señores. Ok, amigos, como están viendo, estoy aquí en la dimensión del End, señores, donde está el dragón, pero como se darán cuenta, en la parte de atrás hay como una especie de pared en la cual no se puede cruzar, es otra dimensión, señores, el Ender Dragon sí puede entrar, pero se buguea al entrar a esta dimensión, ¿vean? ¿Cómo se bugueó, señores, al entrar a esta nueva dimensión? Así que en este video te voy a enseñar a entrar a esta nueva dimensión, recuerda darme tu pequeño gran like, esperemos llegar a 500 likes, claro, por aprender a cómo entrar a esta dimensión, señores, y comenta, ¿qué comentarás? Comenta, eh, portal, sí, para ser saludado en un próximo video, claro que sí, a los primeros 20 los voy a estar saludando a los que comenten portal, señores, sí, portal, sí, pues sí, señores, vean cómo se buguea, súper raro, señores, wow, está entrando a otra dimensión, súper rara, esto también se puede en el Ender, y pues vamos con el video, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! Y sí, amigos, ¿qué les traigo el día de hoy? Sé que suena muy raro, ya lo vieron en el título, pero sí, señores, les traigo cómo entrar a una dimensión secreta aquí en Minecraft, señores, totalmente funcional, señores, les voy a decir, este, bueno, les voy a dar una descripción de cómo es la nueva dimensión esta que, eh, pues, este, encontraron aquí en Minecraft, ¿no? Les voy a enseñar cómo entrar y todo, esta dimensión es, sí, es igual como la del Nether, pero tiene unos ciertos límites, señores, ahorita vamos a estarlo checando, eh, vamos a verla, señores, tiene límites, simplemente es como un cuadra, ahorita lo van a ver, pero pues para entrar a esta dimensión secreta, ¿cómo le hacemos, señores? Miren, estamos aquí en el menú de Minecraft, normal, común y corriente, nos vamos a ir aquí a jugar y nos vamos a ir aquí a crear nuevo mundo, crear un nuevo mundo, déjenle bajo esto que está altísimo, bájate, va abajo. Le vamos a dar en creativo, señores, súper creativo, ahí está, creativo, le vamos a dar aquí en operador, claro, en infinito, bueno, aquí donde dice tipo de mundo le damos en antiguo, señores, recuerden, antiguo, tienen que ponerle así, si no, esto no les va a funcionar. Y pues sí, señores, ya estaría por aquí todo correcto, y simplemente le dan en generar mundo, señores, no mueven otra cosa más. ¿Y qué va a pasar? Miren, esperemos que cargue esto y pues les explico más a detalle, claro, claro que sí, claro. Ok, amigos, como ven por aquí acaba de generar el mundo mi brazo. ¿Dónde está mi brazo? Creo que se me olvidó ponerlo en ajustes, señores, a ver, rapidísimo, mi brazo, a ver. Video, ahí estoy ocultado, a ver, ya, listo, señores, ¿qué? Teníamos movido los ajustes, movido, movido. Ok, amigos, ¿qué hay de raro? ¿Qué hay de raro con este mundo al momento de ponerle en antiguo, señores? Tiene mucho que ver, miren, si ustedes le ponen en mundo antiguo, como lo hicimos al generar el mundo, este mundo va a tener un cierto límite, vean aquí, señores. O sea, vean, si se dan cuenta, este mundo tiene un cierto límite de generación de mundo, o sea, ya no genera más, señores. Hay como una barrera invisible que no nos permite avanzar más. ¿Esto por qué, señores? Recordemos que esta versión de Minecraft Pocket Edition o Bedrock Edition fue diseñada para dispositivos móviles. Y algunos dispositivos móviles son muy viejos o no tienen mucha capacidad sobre RAM y demás. Entonces, si tú haces un mundo infinito, te va a ir con muchísimo lag. Si es que tú tienes un teléfono más o menos, este, medio, este, chafón, para decirlo así, si tienes un cucaracha, ¿no? Como decían, me hicimos un cucarachón. Si tienes uno de esos, no te va a dejar bien Minecraft. Entonces, muy recomendable que hagas un mundo de estos para que te corra súper bien. De hecho, me está corriendo súper bien el Minecraft, ¿eh? Acá sí, 60 FPS, güey. 60 FPS. Pero, ¿cuál es la cosa aquí, señores? Lo que sucede es que si tú quieres crear un portal al end, señores, al end, ahora, al, este, pues, al nether, señores. Si tú lo quieres crear, a ver, vamos a crearlo rapidísimo. A ver. Tun, 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 tun. Ahí está, señores. Si nosotros queremos activar este portal, no va a funcionar, señores. Vieron que lo hice con obsidiana, todo normal. Si nosotros tratamos de cambiar, este, pues, pues, el tamaño de este, este, de este portal, pues, no se activa. O sea, ¿por qué no se activa? Sabremos nosotros que el nether es infinito, señores. Tú puedes ir navegando por el nether y es totalmente infinito. Pero recordemos que este mundo es corto, o bien dicho, este, es, este, pues, es limitante, ¿no, señores? Tiene un límite este mundo. No podemos avanzar más. Es un mundo corto, para decirlo así, señores. En inglés le llaman, este, Minecraft Old o viejo, mundos viejos, señores. En este caso no podemos avanzar más. Y, pues, sí, señores, no podemos generar nada. Para entrar a la dimensión secreta, señores, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Tenemos que poner un comando aquí en la parte de, pues, del chat, señores. Que el comando se los dejo en la descripción. Que el comando sería este. A ver, a ver, déjenme acuerdo. A ver. Ok, señores. A ver. Se estaba haciendo de noche. Ya hice de día. Disculpen. Para poner, este, el comando se los dejo acá en la descripción, señores. Obviamente. Le ponen slash set block. Ajá. Le ponemos estas cosas que no recuerdo su nombre, señores. Pero, pues, ponen exactamente esto. Y le ponen portal. Así. Y le dan en enter, señores. ¡Pum! Y los va a teletransportar, señores, al Nether. Y, claro, nos va a teletransportar al Nether en un mundo viejo, señores. En un mundo antiguo. Como sabrán, estoy en el Nether común y corriente. No pasa nada. Pero si ustedes lo empiezan a recorrer, señores. Vamos a empezarlo a recorrer totalmente común y corriente. A ver, a ver, vamos a empezarlo a recorrer. A ver, ¿qué onda por aquí, güey? A ver. A ver, veremos nosotros que este Nether tiene un límite, señores. Claro que sí, como el mundo viejo. Ahorita vamos a empezarlo a avanzar. Normalmente. Y ahí está el límite, señores. ¿Vieron? Ese es el límite. No hay más. Esta es la dimensión secreta de Minecraft, señores. Vean, no hay más límite. No nos deja avanzar más. Y, pues, está súper interesante esto, señores. Santo Dios. ¿Qué pasa si me voy en la parte de arriba? A ver. Vamos a romper por acá arriba. A ver, rapidísimo. Sabrán que en la parte de aquí arriba hay este... Pues esta cosa. A ver. ¡Wow, señores! Es un cuadrado totalmente. Muy raro, señores. Esta dimensión, sinceramente, no te deja avanzar nada más. Es un Nether, pero en chiquitito, señores. Vamos a bajarnos para acá, para que lo vean mejor. No, aquí no era. Es el otro, güey. Aquí es, güey. Ahí está, güey. Como ven, señores, es un Nether con límites. Y déjenme decirles que me va súper bien el Minecraft. No tengo nada de lag. Y esta sería una forma como de entrar al Nether, hacer grabaciones. Y, pues, creo que aquí voy a hacer mis grabaciones porque no me da nada de lag, señores. Está súper genial. No he probado si esto funciona con el Ender Dragon, señores. En la dimensión del Ender... Ahorita lo voy a probar si funciona. Señores, vamos a entrar por el portal. No sé qué vaya a pasar. Recordemos que no nos vinimos aquí al Nether por un portal. Nos teletransportamos con un comando. A ver. Ok, 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 señores. Creo que lo desactivé sin querer. Se creó otro portal. Nos metimos por este portal. A ver. Está medio raro. Está medio bugueado todo esto. A ver. Me teletransporto normal. Me vuelvo a meter. Y teletransporto en otro portal. De este lado, señores. Wow. Está súper raro esto, señores. Totalmente. Ahorita vamos a intentar ir al Ender. A ver si se puede. Voy a intentarlo. A ver. A ver. Señores, como están viendo por aquí, estoy escribiendo el comando. Pero en este caso le voy a poner este End Portal, señores. A ver. Y si me teletransporto al End, señores. Wow. También funciona con el End. Vamos a ver si este mundo tiene sus limitantes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a escapar de aquí. Por ahí vemos que están los Enderman normal, comunes y corrientes. Ahí tenemos al dragón. Por aquí debe estar, güey. Señores, vean. Está cortado el End. Vean. Vean esta dimensión. Está totalmente raro. O sea, está cortado. No me deja avanzar más. El End tiene sus límites. Ahí está. Ni siquiera se... Ahí está el dragón, señores. Común y corriente. No le pasa nada. Y vean. El dragón trata de entrar a la otra dimensión. Pero no puede. Vean, vean. Se está buggeando. Se acaba de buggear. ¿Están viendo esto, señores? Se acaba de pasar a la otra dimensión. Vean, vean, vean cómo se buggeó. ¡Guau! Esto está súper raro, señores. Hasta ni sabía que esto funcionaba. Apenas lo estoy viendo aquí con ustedes. ¡Guau, guau, 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 guau. Me acaba de sorprender muchísimo con esto. Vean ese dragón cómo se buggea al pasar a esta dimensión. O sea, está súper raro, señores. ¡Guau! Me encanta esto, señores. Está súper épico. Inténtenlo. Nada más funciona para Minecraft Bedrock Edition. Windows 10 Edition también. Para todos los de Bedrock, al momento de hacer su mundo, recuerden en ponerle en All, en mundo viejo. Y así estarían yéndose a estas dimensiones súper raras que tienen límites. No te dejan avanzar más. Como ven ahí, pues no puedo avanzar. O sea, en serio, miren, le estoy apretando y no me deja avanzar. Y pues nada, amigos, creo que esto sería todo por el video de hoy. Claro que sí. Recuerda que este video, si te ha gustado, regalarme un pequeño gran like. Este, esperamos llegar a 500 likes. Claro que sí. Vean, esto está súper épico, señores. Claro que sí. Este, pues, dame 500 likes, ¿no? Por estas dimensiones súper raras. Y pues nada. Y tu amigo Yorigammer 072 se va. Adiós, amigos. Los quiero. Bye, 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 bye. Woohoo. ¿Ese cómo se bogea? Se bogea. Se bogea. Es cuestión. No. 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 Gracias por ver el video.